Soy Penélope Alejandra, la fotógrafa oficial de Rastamaica, y este es el detrás de cámara de su sesión de fotos. ¿Cuál es esta sesión de fotos? La decima quinta. La decima quinta sesión de fotos que va a salir más. Más allá, la caranquimera, de reflejo. Va a salir de rato. Bueno, vamos a ver. Quieres, pero. Quieres. Siempre que te doy lo primero. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!